¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir de adelante la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme, respeto a lo nuestro si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva y apague Pero que por el que me olvide no pierdas tu viento Que visita por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¿Para qué quieres que vuelva? No pierdas tu viento Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy me pides que vuelva No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Y hoy me pides que vuelva Y hoy me pides que vuelva Hoy me pides que vuelva Y hoy me pides que vuelva Y no wants impara Y luegoame a meter